Muy buenos días amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Heavy Rain Así es, lluvia pesada para la Playstation 3 en español Esta es la versión Director's Cut Así es, esta sería la parte 14 y nos habíamos quedado aquí Comencemos Con cuidadito, nomás no le voy a volar el ojo a esta payasaza Ahorita Como que le falta más, a ver Píntate la boquita, pues yo, yo sí Uy, espérate, espérate Despacito nomás Tiene ahí su pistolota, ok, ok, ok Ya está lista ya Ya que lo tienes, tendrás que enseñarlo, ¿no? A ver si con este movimiento de cadera llamo la atención de Paco Yo creo que sí, porque qué ricas piernas tiene esta mamacita Ok, comencemos Ahí está Ahí está Hasta que la mira ya el payasazo ya Muy bien Ey, llámame la mamacita que está allá Estoy grabando y quiere que juegue Es que no debes saber, P Ok, vamos Es tu día de suerte, Encanto El jefe quiere invitarte a su mesa Ay, ay, ay Gracias por aceptar mi invitación Eres nueva por aquí, ¿verdad, cariño? Si no, me habría fijado en ti antes Me llamo Paco ¿Y tú? Madison Me llamo Madison Me gusta cómo te mueves, Madison Me estás poniendo a mil Tal vez podamos continuar esta conversación en algún sitio más íntimo Claro, nena Sí, ven conmigo Todo va a salir bien Tengo un plan Sé lo que hago Ahora síguelo hasta su despacho Muy bien, vamos para allá Este tío es realmente asqueroso Ok Bienvenido a mi pequeño reino Dame eso Típica musiquita A ver Eso que le quité la música Qué raro Ok, vamos por acá No es más que un estorbo para la diversión, Bombón Demuéstrame lo que sabes hacer Quítatelo Despacio Quítatelo todo, nena Lo siento Creo que ha habido un malentendido Mira Me voy a ir Aquí no ha pasado nada En otra ocasión No he entendido mal Eres tú, cariño Estoy cansado de perder el tiempo Ahora o nunca, nena Y nunca acepto un no por respuesta A la miércoles Caballero no más Piensa en algo Tiene que haber una salida La lápana Si pudiera cogerla Ya sé Ok, vamos por acá Ok Tú puedes, tú puedes, tú puedes Eso, preciosa Así, así, así Pum Toma por tu carroña Payasazo Eso es lo que yo llamo un buen culo Eso, nena Ahí está Escuchemos cantar al nene Pum Cachetadita Ostras, cachetadita Y ahí Pum Si llamas a alguien Te mato ¿Entendido? Mierda ¿Qué quieres? Tienes un apartamento alquilado en Marvel Street Quiero saber por qué ¿Un apartamento? No sé de qué me hablas No tienes huevos, señorita Vas a saber lo que son huevos Cuando te cace ¿Ah, sí? Joder, maldita zorra Te voy a matar Jefe ¿Va todo bien? ¿Qué es? Se quedó huevo en el gordito Si valoras en algo tus huevos, Paco Más vale que empieces a hablar ¿Qué haces? Para Para Esto no es más que el principio ¿Qué tal un poco más? Nunca he pisado ese apartamento Le di las llaves a un tipo Me dijo que necesitaba la casa Tenía dinero ¿Cómo se llamaba el tipo? ¡Ah! ¡No sé su nombre! ¡Lo juro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Separ! ¡Se llama John Separ! ¡Eso es todo lo que sé! ¿Ves? No ha sido tan difícil, ¿verdad? Estaba disfrutando con este momento romántico Pero tengo prisa Nos vemos, cariñito Ahí está Es un buen método de que lo cante todo Hora de largarse El dolor de cabeza me está matando Ok, vamos por acá Uy, uy, uy ¿Cómo baila? Eso Bien Bien Muy bien, Madison Muy bien Ahora nos toca con Norman Jaden Has ganado un trofeo Orgullo intacto He venido a ver a Paco Paco? Aquí no hay ningún Paco Piérdete ¿Estás completamente seguro? Está en su despacho Por las escaleras, allí Ok Ah, eres tú Me has asustado No te he oído entrar Una zorra loca ha venido Preguntando sobre el apartamento De Marvel Street No sé qué es lo que haces allí Ni me importa Pero sea lo que sea Empieza a llamar la atención Mira, tío Ya sé que evitaste Que fuese a la cárcel Y todo eso Pero esa zorra Casi me mata Hice todo lo que me pediste Creo que mi deuda contigo Está saldada Eh, ¿qué haces? No seas idiota, tío No, no No, espera Todavía puedo ayudarte No, no No, no me mates No debo perder tiempo He de encontrar a Paco Uy Oh, su machete Paco Pero a ti es siempre bueno Fijarse bien Hmm, no hay nadie por aquí Heart Hala Miércoles Mira, hay alguien ahí Oh, su machete Ven para acá Paísazo No sale la musiquita De la pelea Porque Es como está Con la música De la discoteca Lo quité Eh, para acá Toma Paísazo Hola Miércoles Espérate Y los efectos Típicos efectos Ahí está Ahí está El chión Ahí está Ahora sí Pecausa Parece una película Muda De esto A ver Jua Ala Miércoles Pum Ala Miércoles Pata Toma Por tu carro Roña Payasazo Ok, ok Levántate Levántate Eso Corre, corre, corre 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 Pucha Ya se esperó Entre la multitud Ya ¿Conocía a Paco Al tipo Que vino a verle? Lo siento No hablo El idioma De los polis Léeme Los labios Capullo Porque no tengo Tiempo De traducir ¿Conocía a Paco Al tipo? Sí O no John John Dijo que se llamaba John Es amigo de Paco Siempre le dejaba pasar Ok Payasazo Payasazo Uy ¿Qué? Se Se colgo Acá Típico que se colgo Acá Ay Qué cólera Ah Voy a tener que reiniciar El play Vamos a dejarlo Acá Este capítulo Ya Siempre Yo me doy cuenta Que la parte De Jaden Debe ser por la que Se apagó El play Ya No importa Acá lo vamos a dejar Nos vemos en el siguiente Capítulo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La parte La parte Las